Esta discusión, como bien la define God, esto no va para ningún lado. Esto es toda una gran mascarada, una gran mentira completa de todo el mundo. Todos mienten, todos mienten. ¿Quién puede sacarse de conclusiones aquí? Nada, que el lío sigue y nos lleva toda la vida viéndolo. Y nos morimos y sigue el lío también para los que sigan vivos. Pero no hay manera de que esto se frene, sino con lo que se sabe que la frena. Guerras y acuerdos para acabar la guerra y otra guerra que permite acabar. Lo de la discusión de armamento. Estados Unidos tiene 780 mil millones de dólares, 780 mil millones de dólares de presupuesto militar. La China 200 y pico. Tiene 3 o 4 veces más China. Rusia, que es el gran enemigo. Tiene 60, 70 mil millones. Estados Unidos tiene 10 veces más presupuesto que Rusia. Y sin embargo, pareciera que tuvieran parejos. No, lo que Estados Unidos ha pedido es que hay chiquitos. Es que hay chiquitos mientras ellos solo crecen. ¿Qué hay detrás de los de Europa, por ejemplo? Alemania venía aumentando mucho su capacidad comercial, industrial, su peso político y empezó a, digamos, a tratar de aspirar, influenciar el curso de la política europea. Y usted le acuña en alianza con Rusia, con su gas barato de Rusia. Le metieron dos gas ductos. El segundo, ¿no? No lo pueden inaugurar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se opone. ¿Por qué? Bueno, porque necesitan comprar nuestro gas licuado. Entonces pararon a Alemania, que era el gran aliado a Rusia en materia energética. Y eso es enredado a Europa. Y son capaces de llevar a Europa a una hambruna con tal de salirse con la suya el imperio americano. De que Europa es su patio. Es el gran patio, Estados Unidos. Pero nuestra América y Hispánica, que lo han dejado casi como perder por negocio. ¿Para qué se le echan mucha vaina ya a ese tema a los rusos un tiempo o a los chinos? Está toda América vestida rojo ahora. Ustedes ven, no queda ningún gobierno, salvo Brasil, Ecuador y ¿cuál es el otro? Creo que son los únicos dos que quedan. Sin gobierno izquierdista. Bueno, pero entonces, ¿pero será el caso que es que son socialistas? No, chicos, son etapas de depresión económica, son etapas de grandes conflictos sociales y de gobiernos morisquetas, de gobiernos inservibles, de gobiernos de inútiles, como el inútil chileno, el inútil peruano, el inútil, ahora Petro aspira a ser el inútil colombiano. Porque no pueden generar otra cosa que no sea la continuación de la miseria en un mundo que lo rigen desde otra parte. Y lo rigen precisamente desde Nueva York, desde Moscú, desde Pekín y no precisamente desde Caracas, Bogotá o de Buenos Aires. Esa crisis general del mundo, en África se imaginan que es peor el problema del nivel de vida, pero toda África estaba con influencia china ya, con influencia ruta, toda. El Medio Oriente está muy dividido y la China se discuta con Estados Unidos, el control del Pacífico Sur, allá del Pacífico Oriental. Lo de la Pelosi, a ver, realmente la Pelosi puede significar un peligro de que vaya a ver la bendita y le traiga a la madre y venga la bella y le da la gana. Eso es teatro puro. Es una mujer por la que vota, no vota, creo que el marido podría votar por ella aquí. Uno tiene el peso político cero. El peso político de la Pelosi es el que le puede rapiñar algo a Biden, al equipo Biden, que está en el escombro de ese liderazgo político del Partido Democrático. Pero la gente vive de esa vaina. No, la Pelosi va, la Pelosi viene, viene la Pelosi. No pasa nada, no pasa nada. Los chinos se cagan de la risa con la visita de la Pelosi, pero le sirve de excusa para amar el escándalo. Ahora, los problemas serios fue lo que planteaste al principio. Hay una crisis inmobiliaria muy fuerte en China que no para. Hay una, ¿por qué? Bueno, pero entre otras cosas por un problema que se debía del aumento enorme de la oferta de vivienda. Que la hicieron, han construido 5,5 millones de viviendas, esos chinos, locos, en una década. Se queda en la cara la construcción de vivienda en China. Pero entonces se encareció los préstamos y puso a China ahora al borde de no poder seguir construyendo porque le faltan fondos para seguir construyendo a la velocidad que traía. Entonces hay una especie de frenazo transitorio. Eso se volvió a recuperar. No pasa nada. China no va a caer porque no puede construir más viviendas porque toda la gente que necesita una vivienda no puede comprarla de inmediato. Ya la comprarán en los próximos meses. Hay ajustes. China es capitalista pese a lo que la gente crea de la mentira esta del comunismo. Pero sí, es comunista el partido. Y es comunista los vagos que dirigen ese partido, que son la mayoría grandes millonarios. Millonarios. Son burócratas, represores, por supuesto que son burócratas, represores. Pero la economía china funciona de acuerdo a las leyes del capitalismo. Pero ya hace rato. Eso fue lo que entendió que iba a suceder Reagan y Nixon. Y están por allá en los años 70 y 80 y hicieron de China un gran aliado para usarlo de contrapeso a Rusia. En vainaron a Rusia, ahora tienen el problema que China está muy fuerte. Ya buscarán la manera de arrinconar a China y contenerlo. Pero eso es el mundo mundial que no hay manera de entenderlo. Ni una charla ni componiendo a los repúblicos 20 veces porque los repúblicos somos personas de conocimiento. Y no es verdad que hay mucha gente que entienda más las cosas que nosotros. Nosotros podemos dar son pistas. Por más que se fuerce la amiga Johanna, ella puede dar algunas pistas del desarrollo del asunto. Pero esto se debe a que tenemos una teoría política muy superior a la de todos estos eunucos ignorantes de la MUD venezolana o de esos cuadros desoladores de la oposición política. ¿Por qué podemos dar nueve respuestas? Bueno, porque tenemos una filial de lo que podríamos llamar pensamientos de derechas, un pensamiento repúblico, un pensamiento de valorar, no las cuestiones moralistas, sino las cuestiones de alcance cultural importante que nos metieron en esta lucha sin cuartel contra todas esas ideologías de género, contra todas estas pamplinas y sinvergüenzura de la izquierda mundial. La izquierda mundial está en proceso de deterioro y desaceleramiento de toda su influencia. Aunque gane gobierno, lo gana para perderlo, lo gana para corromperlo o para terminar de corromper los países. ¿Usted cree que Colombia viene una etapa de prosperidad y realme industrial? No es que eso es un piazo loco que va a acabar con lo que queda de Colombia. En tal efecto, como acabó Maduro, como está acabando el boli, como está acabando la quina y el señor este allí en Argentina, o el tal Castillo en Perú. No hay manera de entender el mundo, sino desde una perspectiva a largo plazo, mediano y largo plazo. ¿A dónde vamos? Vamos a la guerra, lamento decírselo, pero viene en guerra. Si no la mundial y si no la guerra a termonuclear, porque no la vamos a poder contar nadie, ni nosotros ni nadie. O sea, hay que quedar a tierra calcinada. Si se le ocurre el disparate, te empezás un base de bombas nucleares no como otro. Pero las guerras que vienen son guerras de, digamos, de tratar de imponer la hegemonía de uno u otro bloque. Esas pueden ya, no hay uno en curso para ya. Si quieren ver la guerra esta es la de Ucrania. ¿Va a resolverse algo definitivo con Ucrania? No. Ahí lo que quedará es una Ucrania dividida, reventada, hambrienta y con centenares de miles de cruces. Y las otras guerras que no se hablan, doctor. Las que no se hablan. Exacto. Y una decena, por lo menos, de guerras en, ¿cómo se llaman? Entonces, ahí veremos los alineamientos. Los árabes para allá, los árabes para acá, los judíos para allá y para acá. Todo hay en este ambiente mundial. ¿Qué es lo importante? Retener lo que podemos nosotros influenciar. ¿Y qué es lo que podemos influenciar? Chicos, que hay una batalla importante en los Estados Unidos por ponerle la marca de otros intereses a esta nación que es nuestra aliada. Las fuerzas de Trump están en pleno desarrollo para volver al poder. Eso es un hecho. Si gana Trump la presidencia, hay esperanza de que a Estados Unidos se le interese su destino y con él el destino nuestro. De manera que nosotros no tenemos nada que ganar ni con Biden, ni con la Pelosi, ni con nada. Nosotros tenemos que ganar con Trump si es que gana y aspiramos que gane. Pero para eso falta no solo lo de noviembre, sino la futura elección presidencial en dos años. Para que la gente no se engañe con este entretelón y con estos episodios. Estos episodios están apenas al inicio de una larga carrera por la confrontación final. La confrontación final es entre el pensamiento conservador que defiende a las naciones, que defiende a la familia, que defiende a la propiedad y los procesos de delincuencia política. Llámese feminismo o llámese LGTBI o llámese toda otra fuente de economías estatistas o de propuestas de libertinaje de todo tipo que en definitiva entran en colisión con los criterios conservadores que mejoran o mantienen los valores fundamentales de la civilización humana. Ahora, discutir esos problemas es discutir de todo. Y celebro que cada vez que nos encontramos discutimos de todo. Yo les diría, oigan mucho los programas del amigo Godo, en lo que se refiere a los Estados Unidos, y oigan a los repúblicos lo que respecta a Venezuela, porque tenemos muchas cosas que decir y pocas que ocultamos, no tenemos vergüenza ninguna que ocultar o desvergüenza.